La Hora de la Vida No la quiero, hazla, prefiero olvidar Yo ya la pienso, en el futuro, lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son solo la ilusión, que llegan a la caída de mi corazón Esa insensión, esa madura, no tendrá gran lugar jamás El desencayo, la sufrí, pero se desesinará El desencayo da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor Cada verdad no se la ocultaré, y quiero ganar mi nombre de ti Y quiero ganar mi nombre, y quiero ganar mi nombre de ti Esa insensión, esa madura, no tendrá gran lugar jamás El desencayo, la hará sufrir, pero se desesinará Esa insensión, esa madura, no tendrá gran lugar jamás El desencayo da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré, y quiero ganar mi nombre de ti La, 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 la Gracias.